La gobernación de Antioquia le propuso al gobierno nacional mejorar las condiciones de más de 10.000 viviendas en todo el departamento. La propuesta salió desde la empresa de vivienda de Antioquia Viva, que le solicitó al Ministerio de Vivienda mejorar la infraestructura de 10.000 viviendas en la región, así como ayudar a bajar las tasas de interés de los ciudadanos con pocos ingresos para que puedan proyectar el arreglo de sus hogares y así tener viviendas dignas. Coincidimos en un término, el apoyo en vivienda no puede sólo contar con el esfuerzo del presupuesto nacional, departamental o municipal, porque los presupuestos no son infinitos, entonces el departamento de Antioquia quiere facilitar a través de la idea recursos con Viva y la idea para que podamos entregar créditos con tasas de interés subsidiadas y facilitar a familias de ingresos bajos el acceso a ellos para poder apalancar vivienda nueva. En los últimos días, Viva lanzó la convocatoria para que los alcaldes de los 125 municipios dieran a conocer qué predios podrían ser utilizados para la construcción de viviendas de los cuales participaron 84. Estos terrenos serían utilizados para la construcción de más de 100.000 viviendas que tiene contemplado alcanzar la actual administración. Haremos un convenio en el que el departamento de Antioquia financiará al 100% el urbanismo de esos lotes que queden habilitados y finalmente entre todos los aliados en esto, financieras, casas de compensación, empresas privadas, el departamento de los municipios, contribuir en el cierre financiero de estas familias. Antioquia tiene un déficit de 192.000 viviendas nuevas, siendo los municipios del Urabá Antioqueño y el Bajo Cauca las subregiones que más presentan esta problemática.